cuando te has visto tú a un día se ha apurado ahí con los feos en plan madre mía que de esta hecho cana mira no me que venir a verme nos metimos a un sitio y tengo un colega que está jodido de la rodilla y yo había desconectado ya y todo y bueno que me da igual si es que se ha prescrito se puede contar eso ya había desconectado y todo y no sé por qué pollas y saltó la de bomberos y claro otros colegas con los que estábamos se fueron corriendo y mi colega no podía correr y nos quedamos dentro del sitio me cerré todo por dentro y tal ya los dos minutos los maderos policía abrir abrir yo decía de aquí ya de aquí para arriba ya estamos ahí que tú sabes ya bien lo que te dice pero lo bueno que no dejaste a un soldado no 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 jamás alguna vez dice mucho a mí otra vez que estamos en otra movida igual estamos ahí con otra cosa y de repente hacen así por un lado digo digo tú estos los amigos y él no podía correr y yo eso va por un lado yo por otro y de una se bajaron a por nosotros y yo vi que le cogieron y yo me parí me dejé coger porque si no lo iban a matar del palidón es que lo matan y me quedé igual pero bueno es que hay que ser de ley que es lo que te iba a decir que luego nos ponen como que somos tal y luego tenemos más corazón más lealta con los nuestros y valores si ellos porque esa estuvo otra familia con la gente que luego sales a hacer las fechorías y otras familias ahí es una familia de pureza también en las malas no hay mentira esto de verdad y joder yo pienso igual que me pasa algo que mis colegas van a estar entonces no te vas a dejar tirado ni de coña no 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 se dejó en el campo de batalla si nos vamos nos vamos y eso de tirarte y entregarte me ha recordado hasta lo de que soy una friki encima de películas y tal de hijos de la anarquía sabes que lo tenían muy muy metido sabes que no se dejaba y se echaban a los palos de nuestros guays sabes por salvar a uno de los suyos y eso dice mucho de una persona porque luego la gente dice no no yo soy de calle tal y luego tiene un problema tú le estás viendo las chipas que está saltando la zapatilla corriendo por la calle pero por suerte siempre has podido salir de esa nota que ha sido una marrón fuerte que hayas dicho está un par de veces para que me han querido meter pero gracias a dios toquemos madera que no hay pero en vez de llevárselo le están dando por lo que he visto le están patrocinando randa no se ve una conexión ese hijo de máquina los de randa de más me hace poco me estuve viendo cosillas de dios que me gusta mucho justo encima es un cuchillo también su similar a sus insidnias y justo tronco últimamente tronco hay que llevarlo que está la vida jodida no me gusta llevar cuchillo ni nada porque al fin y al cabo te paran con esto voy a arreglar el coche ahí está voy a poner una bombilla si tampoco para matar a nadie que yo no soy un asesino pero que antes de que el correctivo te pincho en el culo no 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 ni Gracias.